Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info en la tarde cuando no estaba el personal hoy día se hubiesen presentado temprano, no hubiesen explicado cómo era pero nadie me explicó nada ojo que nosotros, inclusive nos sentamos y el maestro de obras no dice el ingeniero que no trabaje hoy día y que se vayan a su casa y que vayan a reclamar al alcalde, tampoco no es así y así no vamos a entrar a trabajar pues ¿pero cómo vamos a entrar a trabajar así? ¿no se puede? nos dice que nos vayan no, ¿sabes? está bien el comité empecidal fue el paro ¿sabes cuando hubiese lo que tú decías es una cosa el comité empecidal hubiese trabajado antes nos hemos trabajado el trabajo no el trabajo no los ingenieros deben ser correctos con nosotros la verdad por delante nos vamos a trabajar ¿no? que no más así si no se va no es así tampoco no es así tampoco si hay una solución ellos son los primeros que tienen que estar aquí presentes para sobre todo el problema entonces esto sí nos lo ven pero hay que solucionar pero con palabras el trabajo no le da la gana el personal trata como le da la gana si hay un ingeniero cuando se vende bien no nos mira y ya no dice nada ahora los potentes de esa manera no nos den ese agradecimiento tampoco, tampoco ahora nosotros lo que queremos es terminamos el compromiso que se nos pague lo que se nos dé y ya está nos vamos tranquilo claro para que por parte que una parte de hoy vayan a otra esto supongo que está para muchas cosas lógico ellos se han compartido mensualmente que se nos pague la inquietud de nosotros por eso digo la inquietud de nosotros ha sido eso por eso jugaba gente que no estaba en el programa trabajando esa es la inquietud de nosotros y ahora como dice usted que eso es manejable de ustedes bueno voy a aceptarlo pero de todas maneras yo me voy a aceptar porque es así incluso incluso yo digo si tiene conocimiento de esto el alcalde como es que el alcalde no nos ha comunicado a nosotros porque para eso nosotros tenemos autoridades aquí en el pueblo claro cuando nosotros le decimos ¿por qué no nos aumenta? cuando nosotros le decimos señor alcalde disculpe cuando nosotros le decimos ¿por qué no nos aumenta la plata que está sobrando de las 30 personas que no vienen que solamente somos 22 que nos aumenten porque solamente nos están pagando 22.50 así es entonces que no se podía pero al menos que nos den más tiempo de trabajo eso no me quería más tiempo de trabajo pero viene su presupuesto para la obra ¿no es cierto? también viene su presupuesto para la obra ¿y ese presupuesto querés que te lo den? no el personal de trabajo el personal de trabajo que son 30 solamente éramos 10 así es lo que es planilla nada más nosotros no estamos nosotros no estamos nosotros no estamos nosotros no estamos de otra cosa nada más se nos aumenta porque prácticamente por 22.50 el pasaje que nosotros gastábamos es de 20 20 millones justamente por eso la gente no quería comienzo ¿no? la gente no quería que el pago 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 pero diciendo que el pago 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 no quería que el pago 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 ellos tapan eso no es por qué ellos dicen al último porque al último dicen que trae un planillón para firmar pero después en el cuaderno era así siempre fusilaban siempre han fusilado la ley ¿por qué tiene un cuaderno? ¿cómo dice que no? no, no, no por eso es que por eso que hace tiempo la señora me dijo que no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no incluso hemos esperado señor alcalde incluso nosotros hemos esperado vamos a ver hasta cuándo va a durar y vamos a ver qué van a hacer con ese dinero de esas personas que figuran ahí porque si es para una ampliación entonces seguiremos trabajando pues aunque sea un mes más y se ve que no es así no, señor alcalde por eso es que nosotros es nuestra indicación y otra cosa que sí para evitar esto sabes que yo converso con el personal de repente hay gente que es letrada que no sabe no le interesa pero hay también gente que sí sabe claro la intención es justamente la ampliación como si están acá y otras ampliaciones que se pueden dar y que se han venido dando también esa era la intención pero bueno habrá que esperar la insinuidad nosotros claro esto hay que definir y hay que nos quedamos en el caso porque todo a todo el personal de Trabaja Perú que venga al menos nosotros como municipio estamos acá esperando que vengan la gente de Trabaja Perú pero no la plata lo dicen el cuadrado no hace el cuadrado no hace la tiempo no la señora misma dice todos que hay dos mejor no dicen colocados no 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 Eso nos ha dicho el señor alcalde, nosotros íbamos a ir a ocuparlo, pero nosotros no vamos a molestarlo a Coqui, de repente él no sabe. Primero vamos a ver cómo arreglamos y si ellos no nos dicen algo que sea contundente, nosotros vamos a ir a buscar al señor alcalde para decirle. No trabajen con el señor alcalde, si no, si no nosotros directamente hubiésemos ido a buscar al señor alcalde. O sea, que vayan a hablar con el alcalde, entonces ¿qué cosa usted? No, el problema es que ya el proyecto acaba hoy día y hay un malestar de los vecinos de acá referente a un sobrante de dinero de pago de personal. Y ese es el problema de discusión netamente. ¿Te refieres que hay trabajadores de fantasma que nunca han estado laburando acá y que sin embargo aparecen en plan y eso es cierto? Eso es lo que hay que definir ahorita porque estamos esperando a los funcionarios, a los ingenieros, representantes del programa Trabaja Perú. Porque aquí estamos nosotros como municipio del supervisor y mi persona como representante legal de la municipalidad. Esperamos a ellos para que nos den las explicaciones a las consultas que nos están haciendo los trabajadores. Pero el presupuesto ya lo manejan ustedes directamente, ya no lo maneja Trabaja Perú, ¿es así? El presupuesto lo manejamos nosotros, tanto el presupuesto de nuestra parte que tenemos nosotros como municipalidad y el presupuesto de Trabaja Perú también, pero con las coordinaciones del supervisor, del coordinador de Trabaja Perú. ¿Quién coloca a las personas? Las personas se recepcionan acá a los ingenieros encargados. Está el supervisor, hay un maestro de la obra, ellos recepcionan a todas las personas y lo inscriben para poder trabajar. ¿Usted no cree que ha faltado coordinación e información frente a este hecho? De repente ha faltado un poco más de coordinación con mi persona, porque al final yo dejo en responsabilidad a mi supervisor en coordinación con los trabajadores de Trabaja Perú. Básicamente en eso. ¿Y el supervisor qué dice al respecto? El supervisor ya está acá, ha estado explicando la situación acá, que sí, efectivamente hay un sobrante de dinero por parte de mano de obra, pero que plantea ver la posibilidad de cómo gastarlos hasta el último sol y que no pueda retornar dinero del programa al gobierno central. ¿Refieren que estos trabajadores fantasmas serían muy allegados a ustedes, es cierto o es falso? ¿Habría que tú definirme quiénes son? ¿Tienen algún familiar suyo de usted trabajando? Todos los que están acá son también trabajadores, que en algún primer momento se hizo la convocatoria, se les envió acá y ninguno de ellos me hizo niña. Pero no, me refiero a los trabajadores que no vienen acá, los que están en planilla, supuestamente los que van a cobrar. Tendría que yo tener la relación de lo que mencioné. ¿Usted no maneja la relación en este alcalde? ¿No sería importante que usted sepa a quiénes se va a pagar, puesto que el dinero lo va a pagar la municipalidad? Para eso están los ingenieros. Yo estoy abocado no solamente a este problema, que es el último problema delante de la municipalidad. ¿Y en algo más que quieras agregar? No, simplemente esperar a los señores de trabajador. ¿Se han cometido venir el día de hoy? Tienen que venir ahorita, porque el detalle está en que se tiene que solucionar hoy día este problema. ¿Y si no hay solución, qué va a pasar? ¿Ellos van a referir que ustedes tienen la responsabilidad económica y el manejo de todo esto? Lamentablemente va a tener que regresarse el dinero. Y se quedará la obra como encuentro, ¿no? Si es que no llegamos a una solución, como usted dice. Pero tenemos el ánimo de encontrar una solución. Y ella me dice, ay, yo no sé pues quiénes serán de comillas. Entonces le digo quién es. Durante todo el tiempo que ha venido mamá, nunca me ha traducido la palabra, jamás, no sabía quién era. Solamente por el maestro que dijo que era... Maestro Michel que nos decía, este... El señor, este... Ay, ni me acuerdo ya. Caño, el otro tal, el otro tal, ha sido más, por el nombre. Pero de que nosotros, que venga el ingeniero así, como el ingeniero Michel que venía, nos reuníamos, una reunión, todo eso es muy diferente. Pero el maestro venía, miraba, todo y hasta... Ah, cada uno tiene ese estilo. Si le digo, este, señor alcalde, que un día ha venido Supervisión de Lima. Ajá. Y nos reúnen, pues, ¿no? Y nos sentamos, incluso nos prepararon con anticipación de que nosotros deberíamos de saber los nombres de los señores. También. Quién era quién y que venían todos los días. No, 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 y a mí me da córnera porque siempre quedaron hasta esto. De Lima vinieron. Entonces vamos a decir las cosas claras. Entonces, nos hemos sentado ahí a esperar al señor. Se presentó el señor. Y el señor, este, de frente nos dijo, me parece que aquí hay un comité. ¿Quiénes son los del comité? Nunca se formó ningún comité. Los de Lima. El de Lima, dijo que nosotros, trabajadores, claro, teníamos que haber tenido un comité. En ese momento, mi compadre Manuel le escuché que dijo, yo soy, este, coordinador de vigilancia, dijo ahí. Y le dice, ¿y usted solo? No, con la señora Cordero. Sorpresa. Ese día era coordinadora yo. Pero señor, usted mismo también tiene la culpa, pero que aceptaron eso, pues. Tuve la culpa, porque que se haga puro. Usted mismo ha apoyado esa fuerza. Claro, en ese momento debió haber sido. Pero ¿sabe qué? Que hay un periodista, ¿sabe qué? Para que salga al aire. Porque si en ese momento yo decía que no hay. Porque solamente el señor y todos los primeros se encargaron de la obra. Pero ahora sí, cuando venga alguien a supervisar. Que vengan de sorpresa, no que llamen un mes antes para que se preparen los señores. Esto creo que debe de ser así. Vengo y los sorprendo, ¿no? Pero no, ellos llaman y yo creo que, no sé, no sé, pero de hace muchos años yo veo que todo está podrido. Y esto no creo que lo arregle nadie. Y ahorita yo estoy viendo que se vea una buena solución, porque si hay gente que en realidad aquí no conoce de estos temas, yo sí conozco. Y yo quiero saber qué solución le van a dar a estos problemas. Para saber si es que en realidad aquí en los monillos tenemos buenas autoridades o no. Yo nada más estoy bien esperando. Y un principio yo me he dado cuenta de todo esto. Pero como yo sé que toda la gente a veces no reclama, me quedé callada. ¿Ya? Ahora que la señora me comunicó, pues no le dije, si tú me vas a apoyar, lo vamos a hacer. Pero si no me vas a apoyar, mejor cállate. ¿Ya? Y así estamos en esto. ¿Ya? Porque de esto, hasta la señora Margarita Ñaupas, también ella reclamó una fecha. Y la señora de indignación ya no viene a trabajar. Dejó el programa porque me dijo, señora Beatriz, si usted se quiera, yo sé, le dije, pero por necesidad sigo trabajando. Porque hay cosas que están pasando aquí y prefiero retirar, me dijo señora. Porque aquí yo sé que hay gente que no me va a apoyar. Y la señora se retiró. Y yo quisiera ahorita más bien ir a llamar a la señora Margarita para que ella haga su descarga. ¿Ya no hay uno? ¿No tiene? Es Carmen, anda un roquillo, traiga. Hay unos vecinos que nos acompañan. Me llamaron en la mañana. Una señora. Y viene el problema de Terri. Y retomando la conversación que ya hemos tenido. Y bien, me entero por ustedes sobre 10 personas más adicionales que se había contemplado en la planilla de pago. Y bueno, ya están aquí los ingenieros de Trabaja Perú. En este caso es el ingeniero residente. Muestra ingeniera del área de obras. Para que puedan esclarecer el tema a tratar hoy día. Sobre todo me interesa mucho porque siempre en cualquier problema que pueda haber. De invención en cualquier obra a la municipalidad. La primera persona que apuntan en mi cabeza. Acá no tanto echan la culpa a los ingenieros y al maestro de obras. Y a los retidores. Sino a mi cabeza. Todos los problemas que puedan pasar. Mi cabeza. Yo estoy comprometido ahí. Entonces, para esclarecer esto. Y todos quedemos bien tranquilos y aclarada la situación. Está la ingeniera del Trabaja Perú. El señor Iscaray. El residente de nosotros y nuestra ingeniera de obras. Yo lo dejo en uso de la palabra a ellos. Para que de la misma forma les esclarezca a ustedes, también me les esclarezca a mí. El problema de esos participantes, ¿cuál era? Esta obra debió determinar el 11 de julio. Y desde el inicio de esta obra no tenían participantes. Nosotros iniciamos con 14 participantes de esta obra. Entonces, quien hacía la convocatoria de los participantes era el señor Iscaray. Y no ha hecho, pues, como dice la gente, ha sido, bueno, diciendo a las personas, no ha sido así, porque ha sido público. Se ha comunicado en la municipalidad. Y al menos en Cerrillo no había participantes. Incluso vino la supervisión del IVA, se vino de la oficina. Y se les dijo, pues, a los participantes que estaban acá, que si había algunos que querían trabajar acá, dijeron que no, que por 22 soles 50 naiz querían trabajar. Y aún más que el sueldo se pagaba, o sea, el pago era mensual. Solamente se pagaba días trabajados, de lunes a viernes, las 8 horas. Incluso reclamaron y se le, con la misma oficina, se le bajó las horas. Ellos no querían trabajar las 8 horas. Ellos han estado trabajando menos horas, porque ellos se iban solamente a las 12. Decían que iban a sacar tareas y todo. Y al inicio, quien no les daba, pues, tareas, era el ingeniero Sicaño, ¿no? Porque yo siempre coordineé con el ingeniero Sicaño, el ingeniero dele tareas para que ellos puedan avanzar. No hubo avance. El primer mes, segundo mes, seguíanos en lo mismo. Estábamos limpiando, nivelando y todo. Vino el vaciado, no tenían a gente para vaciar. Y aún así se ha ido vaciando. Se ha contratado, el ingeniero Sicaño había contratado a operarios para vaciar. El primer tramo se ha vaciado con operarios. Entonces, y a pesar de que este proyecto no contempla operarios, porque es un proyecto de un programa social, se deben hacer los trabajos solamente con participantes, con señoras, con lo que tenemos, mano de obra no calificada. No contempla mano de obra calificada, solamente un maestro de obra. Y eso es que al maestro de obra le pagan un mínimo sueldo, ¿no? Mensual para que pueda coordinar. Entonces, este, el ingeniero Sicaño ya cuando se vio ajustado, nosotros vemos, porque él es el responsable de la obra, ¿no? Y él me dice, yo estaba atrás, atrás de él, y yo me voy a hacer una ampliación. Entonces, déjame una ampliación, me solicitó una ampliación. Entonces, dígame usted, ¿cuándo va a terminar? Porque en Mon ya no tenemos mucho. Mon es la mano de obra no calificada. Ya no tenemos mucho. Entonces, me dice, para el 26 de julio ya yo lo termino. Y con esa gente yo lo termino. Él le he dado una ampliación, él le otorgó una ampliación de 11 días hasta el 26. La obra debió terminar 11 de julio, 12 días hábiles, 11 días más se le dio hasta el 26. Ahora, llegando a partir del lunes, yo estaba viniendo el lunes, ¿no? ¿Qué día vine? Martes, ¿no? Ya vine y la obra no está funcionando. Entonces, ya el ingeniero Sicaño se vea un mes de mi hija, y le dije, no voy a terminar tampoco con mi ampliación. Entonces, le digo, ya es cuestión de usted, ¿usted cómo lo ve? No sé, le dije, usted me termina, o que sea, con su dinero, usted me termina hasta ahora. El problema ha sido que usted, desde un inicio, no ha sabido distribuir a la gente. Ingeniero, que yo primera vez yo trabajo con participantes, y yo no tengo... Entonces, el ingeniero pensaba que estaba trabajando con operarios. Él se basa en esto. Yo le digo, ingeniero, no va a distribuir, usted tiene que saber distribuir a la gente. Esa misma gente tiene que reciar con sus propiedades. Entonces, el ingeniero me dice, ingeniera, he visto por conveniente, me dice que tengo que meter operarios, porque con esa gente no voy a terminar. Entonces, para esto, voy a inscribir a los familiares de los operarios que voy a traer, para que con ese dinero yo traigo operarios, que en cinco días yo lo termino con operarios. Eso es lo que me dice. Ahora, si usted cree conveniente terminar de esa forma, entonces termina. En el caso contrario, usted lo va a terminar con su dinero, con su sueldo, usted tendrá que terminarlo, porque ya le he dado ampliación. ¿Qué más puedo hacer? Y la obra tiene que quedar a un 100% culminada. Entonces, por ahí me dice, ingeniera, de esa forma yo lo termino. Con operarios sí lo termino, por eso es una gente que está trabajando, no lo voy a ir. Entonces, por ahí se le aprobó nueve personas, no son diez, porque son nueve. Porque una de ellas es familiar de una señorita que no le habían descontado días y ella puso a esa persona para que le puedan recuperar los hijos. Pero no son diez, son nueve personas. Y a esas nueve personas le pasaron seis días a partir del ocho. Incluso tengo la planilla, seis días, seis días nada más son del ocho hasta el quince se le ha pasado. La planilla se ha hecho del ocho al quince. Entonces, con ese dinero el ingeniero pensaba terminarlo. Para eso es que se ha pasado. No es como dice, a veces la gente dice, no, que esa plata debe ser para los ingenieros, ¿no? Pero no es para eso, es para culminar la obra. ¿Cómo lo piensan culminar la obra? Esa duda que la tengo lo tiene toda la población. Hay que ser un poco más claro. Perdón, ¿me permite, por favor? Sí. Bueno, de todo, buenos días, ingeniera, buenos días. Quien le habla es regidor de la municipalidad. Claro. Y como ya lo manifestó el alcalde, la responsabilidad, lo que supuestamente se está imaginando aquí, no solamente recae en el señor alcalde, también en nosotros como regidores y como parte de la gestión. ¿Se entiende? Por eso es la preocupación de todos nosotros de que esto se esclarezca. Porque usted dice que hace, ¿cuántos? Seis días, siete días nada más se ha pasado. Sin embargo, yo tengo otras versiones de personas que han trabajado en este programa desde el comienzo. ¿Se entiende? Por eso le pedí temprano al señor la planilla donde figuran los nombres y quiénes son esas diez personas que se han notado. Pero me dijeron que no la tenían. Después dijeron que sí la tenían o que tal persona la tenía y no sé. Estamos en la oficina, miren, se hacen tres planillas. De las dos, tres planillas, una original se queda en la municipalidad y dos regresan al programa para que uno se quede en el programa y la otra se envía a Lima. O sea, la municipalidad tenía conocimiento de que se está pasando... Sí, pero las otras planillas no se ha pasado a ninguna persona. Si ustedes desean, les sacamos copia de las planillas anteriores y las hacemos llegar a ustedes. En las otras, por eso yo te digo, a partir del ocho se han pasado nueve personas. Seis días nada más. Pero no es las planillas anteriores normal se ha pagado a las personas que han trabajado. ¿Usted no está segura que solamente son seis días? Seis días. Acá tengo el tareo. Este tareo no lo hago yo, lo bajo del sistema. Incluso este tareo no se pasó porque estaba mal, porque este tareo se había hecho hasta el día 16. Y el pago no era hasta el 16, era solamente hasta el 15. Entonces se volvió a hacer otro y a las personas ellos van a ver, ahora en su cobra no les va a salir 12 días. A los que han trabajado de todo julio, si no les va a salir solamente de 11 días. Acá tengo, si ustedes quieren ver, son las personas que tienen acá, aparecen con siete días. Ellas son las nueve personas. Ustedes lo pueden pasar y ellos ya saben quién es. Pero dígame, ¿era necesario hacer esto? Esto levanta muchas suspicacias. No era necesario, era un manejo ya del dinero responsable. Entonces de repente porque una persona no era capaz de manejar un grupo de personas, esto no se puede hacer, esto se presta para muchas cosas. Esto es lo que yo quiero y yo creo que todos los trabajadores quieren que se aclare esto. ¿Me entiendes? Claro. El problema, ¿sabes cuál era? Ya era el manejo del responsable técnico. Por eso cuando a mí me vino y me dijo, la única forma donde yo puedo terminar la obra es pasando a los familiares de mis operarios que van a hacer y por ahí yo les puedo pagar con ese dinero a mis operarios que yo voy a contratar para culminar la obra. Ese era el problema. Pero ya eso era manejo del responsable negro, ya no era constituido, no era de la calma, no era de nada. Eso era manejo del ingeniero de los escaños. ¿Quiénes son, pueden dar lectura aquí, quiénes son las ocho personas que han tratado? ¿Quiénes son las personas que se han agregado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que se han tratado? Entonces eso se ha visto, por decir, parar a esas tres personas para que ellas a partir del lunes vengan para mantener el grasa. Era así, ¿no? Una de ellas era la señora. ¿Quiénes son las personas que se han tratado? ¿Van a entrar a trabajar a partir del lunes? Porque no se les puede. Mira, vamos a suponer que a esa señora vengan el lunes hasta el día viernes a trabajar. Entonces, ¿con qué se le paga? Hoy día la premia se cierra, ya no se pasa más días. Pero supuestamente esas personas que no han venido a trabajar desde el lunes hasta hoy día, están bien firmadas en el padrón. Tienen que firmar, pues, para que puedan... Para que puedan... Para que les hagan los pagos el otro mes. Porque si a la señora esta semana yo le pongo falta, y ahora ellas van a trabajar el lunes, ¿sabes de dónde cobran? ¿No? ¿Usted ha entendido, no? Porque la premia se paga el tráfico. Nunca se les explicó. Nunca se les ha explicado. Las personas no están entendiendo. Yo ayer les quería cerrar. No están entendiendo. Alcalí, por favor. Porque yo quiero tener los mizorados. Miren, a ver, vamos a... A raíz de lo que ustedes han solicitado en esta reunión, vamos a aclarar algunas cosas. A ver, señor, un ratito. A ver, presten atención. Vamos a aclarar, pues. Para podernos entender cómo... Lo que decía la ingeniera es que se pidió una ampliación porque el proyecto ya debió haber terminado. Y ustedes más que nadie conocen que este proyecto, desde que se inició, tuvo muchos problemas. Ya lo dijo la ingeniera, pero lo voy a volver a aclarar. Primero, de que porque hay gente de otro sector. Porque aquí la gente, está la señora Ruti, cuando hicimos una asamblea en este lugar, se escribieron provee 15. El proyecto, como no salía el financiamiento aún, la gente encontró otro trabajo. Y cuando empezó el día uno para empezar la obra, no teníamos a ninguno. A excepción, señora Ruti. Nos vimos obligados a hacer una convocatoria en Los Molinos. Y fruto de ello, ustedes son los que vienen de Los Molinos, ¿no es cierto? Entonces ya teníamos un retraso en la obra. Entonces, como... A ver, un ratito. Nosotros, como programa, tenemos metas que cumplir. Y le exigimos, en este caso, al municipio, que es el convenio con el que se ha suscrito, es que en el plazo de los tres meses que se establece el proyecto, se termine la obra. Cosa que no se ha hecho a la fecha. Por eso el ingeniero Secaño hizo la ampliación. Hoy día, oficialmente, el programa, con la ampliación que ha tenido, en los días adicionales, termina todo. ¿Qué va a pasar con el dinero sobrante del MON, de la mano de obra no calificada? Ahora, como es un programa social, ese dinero automáticamente se revierte al fisco. Ya no se va... El municipio ni siquiera lo va a poder utilizar porque eso retorna de inmediato al tesoro público. Dinero perdido. Entonces, ¿qué hemos coordinado nosotros? Hay algunas cosas que se han hecho a ampliación, por ejemplo, como esa obra que ven allá, que no está considerada en el plano. O como algunas veredas que hay hacia abajo que tampoco están consideradas en el expediente técnico, perdón. Entonces, nosotros... A ver, presten atención, para que quede claro, por favor. Nosotros, ¿qué hemos querido hacer cuando la ingeniera habla de que hay tres o cuatro personas que se van a dedicar a regar? Porque la obra, repito, no está terminada. Al día de hoy, esta obra debe estar con el gas y con todos los arreglos finales para su inauguración. Pero no, eso no se está dando. Como hoy día oficialmente se cierra, porque el programa trabaja por sistema. ¿Qué es un sistema? Todos ingresan a un sistema que nos manejamos desde Lima. Hoy día se cerró y estas tres o cuatro personas que se van a dedicar a hacer en la culminación, a sembrar el gas, regar el gas y hacer algunos pintados adicionales, si nosotros no garantizamos con esas nueve, ocho personas que nos dice la ingeniera, en coordinación con el ingeniero y el residente, quiere decir cómo le vamos a pagar. Esas personas tienen que firmar hasta el día de hoy, para que su plata esté garantizada y la semana que falta trabajar, que es una o dos semanas, lo que implica terminar toda esta obra, se le va a tener que pagar con ese dinero. Me dejo entender. Ellos están firmando de manera adelantada para garantizar su pago. Porque si entran mañana a trabajar, mañana ya el sistema no existe. ¿Quién les va a pagar? El ingeniero, le va a pagar el alcalde, yo le pagaré. Entonces, esa se ha visto la manera del ocho, como dice la ingeniera, para adelante se le ha hecho un tareo adicional. Eso es un manejo interno, que ni siquiera ustedes no tienen por qué saber, porque es interno, propio del ingeniero residente. Entonces, para aclarar, nosotros hemos venido para que no estén pensando de que aquí se está haciendo mal uso del recurso. A ver, señor, señor, la pregunta me la hacen a mí, a ver, por favor. Lo que yo les pido es, por favor, si tienen alguna duda, pregúntenlo. Pero estamos aclarando acá todos. Está la prensa, ha venido el regidor, está el alcalde, y nosotros como programa no tenemos nada por qué ocultar. Si bien es cierto, hay una corresponsabilidad, un convenio entre el municipio, y el alcalde tiene la razón, porque el primero que lo van a cuestionar es al municipio y a nosotros como programa. Pero estamos siendo claros y transparentes. Así como a muchos de ustedes, y es bueno también que lo sepa acá el regidor, a muchos de ustedes como programa hemos sido flexibles. ¿Cuántos de ustedes pidieron permiso por salud? ¿Tres días, cuatro días, cinco días, seis días? A pesar que las normas del programa nos dicen máximo tres días. Tres días de permiso. Y le hemos pasado a algunos hasta una semana que no han trabajado por un tema de salud, que nosotros entendemos. Pero también internamente hemos tenido que mover documentos para que no pase eso. Así como muchos de ustedes cuando vinieron a trabajar no presentaron su CIS, no traían su DNI, nosotros como programa hemos sido flexibles. Entonces cuando se cuestiona acá algo que ustedes tienen toda la razón de hacerla, también hay que ser flexibles en la solución que como programa y como municipio le estamos dando una obra que es de ustedes. Dicho eso, lo que yo quisiera es que esto quede claro, que no se malinterprete, que no se preste para cualquier persona puede decir el alcalde se está agarrando la plata, el programa se está agarrando la plata, los ingenieros se están agarrando la plata. Yo creo que para eso ha sido la reunión y qué bueno, porque en vivo y en directo nos permite aclarar las cosas y decirnos las cosas de frente. Como siempre lo hemos sabido decir acá y cuando a veces fallaba el programa o fallaba el municipio, aquí lo hemos aclarado delante de todo y con ustedes. Las cosas claras acá y no a las espaldas. Entonces eso es lo que yo quería compartir con ustedes, eso es por el alargamiento de estas ocho personas que van a tener que garantizar el mantenimiento de esta obra. ¿Esta obra viene presupuestada a través del Consejo? No, esto lo cofinancia... A ver, ¿cómo es? El programa Trabaja Perú hace obras sociales, lo que decía la ingeniera. Esta obra no tiene mano de obra calificada, no tiene ninguna, solo un maestro de obra. Lo financia un porcentaje el programa, que es la mano de obra no calificada. El pago de ellos, ese dinero lo financia el programa. La otra parte es la contrapartida de la municipalidad. O sea, hay un convenio, dinero del municipio y dinero del programa Trabaja Perú. Sumado a los dos, se financia el 100% de la obra. Pero en esta obra hay un ingeniero de obra, se supone cierto. Claro. Que supuestamente debería estar acá dos veces hasta tres veces a la semana supervisando los trabajos que se vienen realizando. Para ver el avance. Para ver el avance y también ver el problema del maestro, porque el maestro, tengo entendido que a los señores trabajadores le estaba dando maltrato. Y si se veía alguna queja de los señores trabajadores, que el señor estaba tratando mal personal, llamarle la atención. O del contrario, buscar otra persona que haga ese trabajo. Porque no creo que es el único señor que puede ser maestro de obras. Maestro de obras hay bastante. No sé por qué han dejado avanzar tanto, porque quejas de los trabajadores hay bastante. Casualmente de un chico que dice que la quería agredir, no sé qué yo. Usted como ingeniero tenía que estar viendo, supervisando y llamarle la atención a ese señor. Ha habido reuniones. Acá nos hemos reunido, vamos a tratar ese problema, no una, dos, tres. Y eso que no se vuelva a repetir, porque yo no creo que va a ser la primera vez que se va a seguir trabajando. Yo creo que el señor alcalde va a tener obras que hacer, tanto acá en el barrio como en otros sectores. Y ese señor también hay que, si se trata mal personal, cambiarlo. Cambiarlo, ya. Ya, un ratito, disculpen, disculpen por favor. En cuestión de orden hay que ir definiendo. Hay varios puntos a tratar en el proceso de desarrollo de la obra. Como dice el maestro, el maestro responsable. Hay otro de que quieren saber quiénes son las nueve personas que están hablando. Ese es el segundo punto. Tercero es tener claro hacia dónde se está yendo ese dinero. Entonces vamos definiendo y quedando claro punto por punto para no demorar la reunión, porque también tenemos otras cosas que hay. Definamos bien y quiero que quede bien claro la gente hacia dónde se está. Están quedando bien satisfechas con la respuesta que le está dando el ingeniero, los ingenieros, las personas acá. Hagan la pregunta. A ese punto definimos, cerramos ese punto, pasamos al otro y pasamos al otro, por favor. Señor Coqui, una pregunta. Miren, nosotros empezamos a trabajar el 16 de abril. Estamos culminando el 26 de julio. Eso es hoy día, ¿no? Días trabajados, días pagados. Me supuesto que son 63 días trabajados. ¿Lo hemos tenido? Usted me habla de ampliación. ¿Ha habido la ampliación? Son 63 días trabajados, por lo cual no lo hemos cumplido. Usted me está hablando de ampliación. ¿Días hábiles? ¿Días hábiles? ¿Días hábiles? No se suman los días domingos, no se suman. No, ni los feriados, ni los sábados. El lunes a viernes, si por ahí caía un feriado, un viernes no se trabajaba. Ya había 63 días, hasta el 11 de julio nada más. Ingeniero, estas cositas pasan así, porque sinceramente a uno también nos preocupa, como trabajamos juntos. Yo hago el libro de Caní y yo pienso, y yo me pregunto, si hay 22 personas trabajando, ¿por qué hay 32 dentro de las familias? ¿Qué sucede cuando no hay una coordinación, no hay una reunión, no hay un conocimiento con el personal? Como cualquiera se puede tomar esta medida. Entonces parece que nos hemos ordenado para aclarar este punto y que esto se quede aquí, pero conscientemente, como está usted explicando, el alcalde, la señoría está explicando, para nosotros tener conocimiento, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo marcha esto? Porque una persona cuando no tiene un roce de estos así, lo puede tomar sospechosamente, me parece. ¿Algo más que quieran aportar ustedes? ¿Está clara la situación del dinero que se está cobrando? ¿Cuántos días, señoría? Seis días. ¿Seis días? ¿Algo más a ese punto que va a pasar al siguiente punto? Yo sinceramente que no, nada de esto me convence. No, señorita, y además... Porque todo se maneja. Ajá. Todo se maneja. Yo no tengo compuesto con lo que ellos no dicen. Y si ellos quieren tapar esto, con decir que nosotros no avanzamos la obra, porque prácticamente nosotros veníamos a trabajar y no había ni siquiera quien te dijera, ¿sabes qué? Vas a hacer esto. Nosotros solas nos hemos ingeniado para poder avanzar la obra, porque el maestro cuando uno le preguntaba, se iba y nosotros teníamos que andar como si fuéramos su mujer, carajo, atrás de él. Regresábamos, a veces caliente, y seguíamos en el mismo sitio, ya no sabíamos qué hacer, porque no había quien nos dirigiera. Por eso es que muchas veces la obra se retrasó. Y muchas veces, si yo veo que nadie, si nadie viene a supervisar, ¿qué voy a hacer? Muchas que se sentaban y no querían hacerlo, porque no sabían tampoco qué hacer. ¿Acaso venían a supervisar? Nunca vinieron a supervisar. Y ese tema, yo creo que ustedes ni siquiera deberían de tocarlo. Porque ustedes saben que si esto no se avanzó es por culpa de ustedes. Porque si a mí me mandan a trabajar, yo tengo que venir a hacer mi trabajo. Y me parece que ustedes, como personas responsables de este programa, tenían que haber venido. Porque yo no creo que por estar en su casa, o viendo de repente otras obras, van a ganar de la obra de acá. ¿No? Por eso es lo que yo digo. Nosotros, desde que hemos entrado a trabajar aquí, hemos sido como perros sin dueño. Porque nadie nos venía y nos decía, ¿sabe qué señor? Avancen, hagan esto, nada. Incluso a la ingeniera una vez le dije yo, ¡dea tareas! Solamente así usted va a ver avance. Porque aquí, si usted, si manda a un grupo de seis personas a hacer una cosa, el que quiere lo hace, el que no, no. Pero si da su tarea, cada uno sabe lo que va a hacer. Muchas veces le dije yo a la ingeniera. ¿Ya? Por eso que ustedes no deben de tomar ese tema de que si no se avanzó, es que ustedes saben que es por culpa de ustedes. Porque si a mí me daba la gana, desde que empezó la obra, yo venía y me echaba aquí en la plaza, y hasta que terminaba la obra. ¿Ya? Porque, ¿quién? ¿Dónde están los responsables de esto para que vean? Y se diga, ¿sabe qué señora? Hagan esto, hagan esto. Nadie, no había nadie. Eso es lo que a mí me indigna. Y ahora que me digan que ha habido una ampliación, no estoy conforme porque yo, sacando mi cuenta, no veo ninguna ampliación. Y nosotros le decíamos al maestro, disculpe al maestro, maestro, ya pues, si hay espacio para que vaya. No, pero no viene lo material, de con qué cosa quiere que uno trabaje. Y después se nos atrasaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Lo trazan porque el encargado no manda pues los materiales, señora. El maestro de obra decía, la municipalidad tiene que mandar los materiales y no los manden. Ahora nosotros, lo que más nos da coler es que en el padrón que nos han hecho firmar, hay nombres que nunca han venido a trabajar. ¿Quiénes son esas personas? Así es. No lo conocemos. Son 10 personas, ¿desde cuándo? Y no sabemos, a ver, desde que hemos entrado, si ellos figuran, desde que hemos entrado, ¿cuánta plata se va al agua? 32 pesos. Y nosotros sacándonos el ancho por todas esas personas. No es así. Disculpe que le contradiga a esta ingeniera, pero yo también tengo entendido que no solamente han sido 6 días o 8 días, como usted dice. Eso ha sido mucho más tiempo y me lo manifestó una trabajadora que trabajó. Así es, Colombia Margarita también me dijo a mí, vamos a trabajar. Me lo dijo, sino que no había la manera cómo probarlo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Solicítenlo por escrito, regido, no hay ningún problema. O sea, acá nosotros no estamos para ocultar nada. O sea, solicítenlo por escrito, usted conoce cómo es el trámite al programa o al municipio, ahí están las planillas. Eso es lo que hablo. O sea, la planilla es un documento oficial que tiene conocimiento del Ministerio de Trabajo. O sea, no vamos a ocultar nosotros pues una planilla de todo el mes. O sea, a veces se hablan y se dicen cosas que no tienen sentido y en eso sí yo tampoco comparto. Nosotros hemos venido acá a decir como programa cómo se están dando las cosas es porque así se ha dado las cosas. Está diciendo que son 8 días y termino. Son 8 días y existen planillas de por medio, están las planillas, nosotros no vamos a desaparecer las planillas para nada. Municipio, programa, el Ministerio de Trabajo tiene las planillas, así que no hay ningún problema en esa información región. En este caso yo le pido a usted que haga la solicitud del caso y se le entrega las planillas, no tenemos ningún problema. Yo lo voy a hacer, no le pongo la mandudada. Pero yo pienso que de antemano, si usted en vista de lo que está ocurriendo, deberían desclarecer las fuerzas entregando sin necesidad que se lo soliciten. No, está bien, hoy día está saliendo la reunión y están pidiendo la planilla en inicio. O sea, no vamos a hacer nosotros también, vamos a traer la planilla en la mano, eso hay que solicitarlo al programa. Porque hay un jefe ahí. En delante yo he visto que la planilla la tiene el chico. Eso no es la planilla. Eso es lo que nosotros queremos saber, porque ahí es donde está lo que nosotros hemos visto. Pero claro, la planilla viene de acuerdo a la sustancia que tiene el chico. Así es, así es. Ahora, yo le pregunto, si son 90 días que se tenía que trabajar para hacer esta obra. 63 días. Ya 63 días. Usted dice que mensualmente se queda una planilla para usted, otra envía el límite, otra tiene que entrar al consejo. Y bueno, recién llegan mensualmente al consejo. La planilla de... Todos los meses se queda. A veces desconocemos de repente un poquito, pero hay que preguntar eso. En todo caso, les puedes mostrar su asistencia. Aquí tienes un cuaderno de sistema. Vean la asistencia. Este cuaderno se empezó a usar recién a fecha de... A ver... En el 8 se empezó a usar este cuaderno. En el 8 se empezó a usar este cuaderno. Carmen Alejo Antonio. Jaime Andía Carmona. Baudilia Auris Santiago. Angélica Beido Melgar. Teresa Canela Peña. Nelly Carmona Peña. María Condorí Quispe. Juana Cordero Arosti. Carmen Cordero Palomino. Manuel Cortés Punchaya. Ruthi Espino Gutiérrez. José Hernández Bravo. Lorenza Cormeño Cordero. Lidia Lagos Villa. Y el CIN Laura Auris. María Medina Orellana. Orlinda Merez Albite. Kelly Palomino Choque. Liduvina Chichica Escate. Tomás Reyes Cuñoz. Alexander Rojas Ceballos. Mónica Villarrojas. Bélgica Martel Villagaray. En un ratito a ver, repite un nombre atrás que ahí está en duda la señora. Mónica Villarrojas. ¿Quién es? No, no lo conocemos. Mónica Villarrojas. Mónica Villarrojas. Bélgica Martel Villagaray. Ella es la que trabajó para el tramo de allá, la que trabajó como almacenera de almacenes. Si no lo conocen, ella traduce ahí en el tramo de allá. ¿Quién es allá? No, 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 se repite un nombre. ¿Y esa señora nos dijo nosotros? Bélgica Martel Villagaray. ¿Ah? Esposa de Contreras. ¿Usted? Esposa de Contreras. No, más ejercicio. La que dio su local para guardar esa esposa. Ahí se le ha pagado. La señora nos dijo que ya no habían pagado. Que a ella solamente le habría salido cuatro dígitas, nada más. Más días nos lo han hecho firmar. No, es que ella, cuando nosotros pasamos al tramo de allá, justo estábamos a fin de mes. Y por eso a ella no se le pudo pasar, recién estábamos pasando este mes. Ya voy a continuar, disculpa. Yesenia Morón Choque. Rosa. Yesenia Morón Choque. ¿Cuánto días que nos han pasado? ¿De los días que nos han pasado? ¿De cuándo trape firmar? Desde el 8. El 8. El 8. Rosa Calderón López. No, 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 no. Estamos desfaleciendo. Ya, pero ahorita acaba de decir la señora que sí la conoce. Ya, la señora Calderón. No, pero está apuntada, pero está apuntada. No, pero está apuntada, pero está apuntada. A Kelly no le salió cuatro días. A la otra señora, la almacenera, también lo acaba de decir. Sí, pero antes de la almacenera hay dos nombres que tampoco le han apuntado. Esas son las nueve personas. Claro, son las nueve personas. Ellas a partir del 8 recién se tarea. Esas son nueve personas. Anteriormente no aparecen, solamente están. Nelly Virginia Saavedra, Lina Ramos Gavilán, Olga Zamanés Panta, Maruja Guaraca Zamanés, Leandra Ramos Guaresma, Roxana Pacuaro, Matadorísma, Frejo, Floriano, Salida. Son las 36 personas que me viven en esta parte de acá. Gracias, muchas gracias. Ustedes que viven acá en Cerrillo, como... ¿Ustedes que viven acá en Cerrillo, como... ¿Ustedes que viven acá en Cerrillo, como... ¿Ustedes que viven acá en Cerrillo, como... Las que se van a quedar a trabajar era una señora Condorí, ¿qué más? Las Baudí, no, Condorí, las que iban a... Las que van a venir a regalar. Provencia, Antonio Caico, Carmen Alejo Antonio, María, Condorí Quiste. Ya, tres personas. Tres personas. Y ella iba a venir. ¿Y Lely? No, yo. ¿Y Lely? ¿Y Lely? Lely. Cuatro personas se van a dar a placer. Es un manejo. Toda la provincia se hace una de las disciplinas de meses. Sí. Claro, pero ellas... Escúcheme, ella me dijo ya de ayer, te decían, ¿no? Pero las tres señoras sí son seguras que van a venir a otras personas. Solamente tres señoras. Después, aparte, no hay nadie. Yo le dije... 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 ¿Por qué se figuran 33 personas? Por eso mismo... Y figuran gente que son de afuera, que no son del distrito. Y no lo conocen los demás trabajadores. ¿A qué se debe eso? Y ahora, como dicen las señoras, están reclamando su derecho. Respecto a que realmente están figurando ellas como 20 trabajadores y los dos están volando. O 16. A ver, primero para aclarar. El derecho de ellos no se le ha vulnerado a nadie. O sea, ya se ha cumplido con su pago. A nadie se le está debiendo. Se les ha dado los permisos que siempre han solicitado. El tema viene por los adicionales. Usted recién ha llegado. Eso la ingeniera lo ha aclarado. Lo ha aclarado de que es para garantizar. Hoy día hay un corte del proyecto. Termina hasta hoy día. Hoy día termina. Y la próxima semana van a continuar trabajando estas personas por las cuales se ha pasado esa planilla. Como el programa hoy día terminó. Ya no va a haber trabajo hasta hoy día. Pero la obra no se ha culminado al 100%. Esa es la explicación que ya hoy día al inicio se ha dado a todos los trabajadores. Pero no hay referencia a las personas que están trabajando. Se le ha consultado en alguna vez si desean seguir. La ingeniera ayer nos dijo que había convocado para que presenten sus documentos. Pero en ningún momento ellos, al menos que trabajan, no saben en qué momento convocaron para presentar los documentos para seguir trabajando. Eso es lo que ellos no saben. ¿Por qué no se le da preferencia a aquellas personas que han seguido investigando y están trabajando en la zona? Sí, por favor. No hay más seguido trabajador. O sea, para ahora aparece el nuevo proyecto que viene a partir de la zona. No, no hay proyecto nuevo. No, lo aclaramos. Riga, termino. Ya, pero son personas adicionales que se están considerando para el riesgo y para el centrado del grado. Y es para tres, no hay para nadie más. No se conocen dinero acá, no son de acá. Es lo que estamos reclamando por trabajadores. No, si no es de acá. Son trabajadores de acá de la obra. La señora. Uno, ya. Uno. La señora que está acá presente. ¿Quién más va atrás? Hay tres más que no están viniendo porque ellos son... ¿Quiénes son? Ellos quieren saber quiénes son. A ver, Lele. Lele Valera. Prudencia Antonio Caico. Señora Prudencia. Señora Prudencia. Carmen Alejo Antonio. También es de acá, señora Carmen. María Condoriquista. También es de acá. No, pero también, miren, ese señor está de descanso o no sé cómo, pero se le ha pasado... No se le habrá pasado la planilla, a cerrar planilla. Y sin embargo, lo va a recompensar empezando recién esta semana. Es de lunes a viernes, ¿no? Es de trabajo. Así es. Los días... Se han adelantado nada más a pagar un juego. Sí, a pagar un juego. Se le ha sacado su dinero, que debe de completar su mes. Para pagárselo, el día que va a entrar a trabajar. Sí, porque ya después no se va a poder sacar el billete. Ya no. Y le explicaron, le explicaron a la señora. Le explicaron a la señora. No está muy claro. A la señora sí. Porque la señora me dijo, señora Beatriz, ¿cómo vamos a hacer? Ya se acabó el programa, Marisa. Ya a mí me han dicho que voy a seguir trabajando. Yo le digo, sí, así dicen. Y si a ti te han dicho que vas a seguir trabajando, está bien. Y me dice, no, pero ¿y a mí quién me va a pagar? No puede, ya le estamos aclarando. Ustedes me están aclarando a mí, a mí. Pero la señora no sabe. Entonces yo le dije que no sabía. ¿Me entienden? Y ellos van a tener que venir a trabajar en el tiempo. Pero solamente son tres personas que están andando, ¿no? Tres personas y acá hay ocho personas. Solamente que hay tres. Señor alcalde, yo tengo su inquietud. No me convencen. ¿Usted ya está convencido? Yo sí estoy convencido. ¿Usted está convencido? ¿Todos están convencidos? No estamos convencidos. Solamente el señor alcalde está convencido. Es lo mismo, a ver, vamos a aclarar las cosas. Es lo mismo cuando ustedes solicitaron permiso por salud. Y lo digo a usted. Usted nos pidió permiso de salud ¿cuántos días? Y muchas de sus compañeras, o sea, yo me voy a poner al nivel que usted se está poniendo. Muchas de sus compañeras, ¿qué dijeron? De que la señora no se accidentó acá y ha pedido permiso. Sin embargo, acá nunca se dislocó la mano. Y no solamente, usted pidió 15 días. A ver, me estoy poniendo ese nivel. Solamente un ejemplo. Está bien, está bien, está bien. Yo no le voy a decir a todos los trabajadores, señora tal, usted le cree a la señora que se ha accidentado. Señor tal, usted le cree que la señora se ha accidentado. No, pues, no lleguemos a ese nivel. No, llegamos a ese nivel. Nosotros estamos, un ratito, déjeme terminar. Porque, precisamente, gracias a Dios que usted tocó ese tema. Yo quisiera que se levanten las señoras que están aquí presentes y que digan, si ellas no saben de que yo me accidenté. Que lo digan ahora. Bueno, a mí me lo han dicho. Porque yo les estoy diciendo en su cara a ustedes lo que está pasando. Yo les estoy diciendo lo que me han dicho. Ahora yo quisiera que las señoras también salgan y lo digan. Estamos llegando a extremos que no deben ser. Porque igualito, mire, discúlpeme, ese día que a mí me nombraron coordinadora aquí, yo fui coordinadora, y usted sabe el comentario de la gente. Claro, sí, sí, yo sé. Ve, ve a quién han buscado de coordinadora. Que yo, ¿por qué me habían buscado de coordinadora? A mí me buscaron en ese momento de coordinadora, porque si usted sabía que ponía la niña prudencia, ¿qué iba a decir? Sacaba la niña angélica, ¿qué iba a decir? Pues no, ese es un tema de ustedes. No, no es un tema de ustedes. Fue un tema de ustedes, porque ustedes tenían que ver formados sus jueces, ¿sí o no? Así igualito, como andan atrás, por eso, igualito. Por eso pues, estamos llegando a ustedes. Si usted tenía la duda, usted me decía, ¿sabe qué, señora? Usted demuéstreme, o al menos, ¿no? Un trabajador de aquí, porque yo tenía mi grupo con quien trabajaba. Eso le digo. ¿Ya? Y si de mi grupo alguien le dijo que yo no me había accidentado aquí, porque usted sabe que un grupo estaba aquí, otro estaba más abajo, otro estaba más abajo. Exactamente. Si de mi grupo, que ha sido la señora Liduina, la señora Carmen, y la señora Lina, que digan ellas, si yo no me accidenté, que digan ellas. De repente lo dijo otra, así como me dijeron que por qué me habían buscado a mí de coordinadora. Y a mí nadie me eligió de coordinadora. Estamos llegando a ese extremo, por eso yo le pongo el ejemplo. No, es que no es igual. Si estamos llegando a ese extremo, nos vamos a poner a analizar el trabajo que cada uno de ustedes ha tenido. Y no queremos llegar a ese extremo. Por eso yo le estoy aclarando. Hemos venido a aclarar, ya se ha aclarado por qué se ha pagado un adicional. Si a usted no le queda claro, democráticamente estamos haciendo una reunión y no todos se van a quedar contentos. No todos se van a quedar contentos. En todo caso, alcalde, yo creo que ya estaríamos dando por terminado si no hubiera una pregunta adicional a esta reunión, para también nosotros poder informar a la oficina cómo hemos quedado en el proyecto que se está terminando. Pero eso es lo que nosotros podemos informar. Ya que nos está terminando la obra, nos lo felicitó su obra. Realmente en ciertos buzones se han restablecido, se han puesto a continuación los demás buzones. En otros buzones tienen piedras o ladrillos. Y por encima está tapado con el cemento. A escasa mezcla de cemento, simplemente pulido. Y ese trabajo lo va a hacer el ingeniero. O ya lo hizo, lo felicito el ingeniero. ¿Están sobras? Podemos ver. ¿Cuál es la pregunta? No le entiendo. Si la obra ya está terminada, ¿cómo quedan esos buzones? El ingeniero recibe, le puede reposar. ¿Usted es el ingeniero respetable? ¿Usted es el ingeniero respetable? Han puesto las tapas de buzones, pero... A esta altura, pero no le han sacado el tapón que está... Están tapando el tapón. Han colocado solamente su base, pero no destapado el tapón. O alguno le está sellado. No está funcionando. No está sellado. Es que si le destapa, se va a meter la tierra y se va atorado. Por eso no se puede destapar. No, no, no. Miren, lo que no me entendí respecto al ingeniero. Miren, yo lo que me estoy refiriendo son a los buzones. Y claro, están sellados correctos, como dice usted, para que no salga el mal aliento. Otro, el buzón no ha sido continuado. Me refiero al primer nivel, que está con buzón y su tapa. Aquí en las veredas, el nivel ha crecido, ha subido un poco más arriba. Y se le ha convertido con ladrillos. Sobre eso, se ha hecho la mezcla de las veredas. En cambio, en otros, como al frente, han continuado los buzones. A eso me refiero yo. No, pero Juan, ¿de dónde está hablando usted? Porque que yo sepa, se ha comprado cajas adicionales que no estaba contemplado dentro del expediente. La musculia ha comprado más carne. Hay un poco de piedra, de arena que han tapado. Eso sale ahí, el mal olor. Eso lo vamos a... Tiene que sellar. Tiene que sellar. Por eso, sería bueno, antes de que culmine el residente, ustedes se acerquen al ingeniero. ¿Saben qué? Esto de casa matrimonio. Y se levantan las observaciones. El piso, antes de hacerlo, ¿tiene que compactarlo o no tiene que compactarlo el piso? ¿No se ha compactado? Sí, sí se ha compactado. El piso, el piso, el piso no lo han compactado, porque yo vivo acá y yo veo todos los días. Han compactado de la parte para arriba y ustedes tienen la compactadora esa acá. De aquí para allá no lo han compactado. Ese piso se va a rajar. No, hemos hecho firmado. No, ingeniero. ¿Tiene que compactador ahí? ¿Tiene que compactado? Ingeniero, una consulta para que quede un poco... La gente que todavía está descontenta de los jornales de masa. Escúchame. Yo digo, esos operarios que vinieron... Han venido operarios, ¿no? Aparte de la del personal. Ya, esos operarios... Yo digo, ¿por qué no salieron con su nombre ellos en esa semana que trabajaron? No, estos operarios no tienen nada que ver ahí. O sea, los operarios... ¿Por qué dicen lo que están reclamando? La gente está pensando lo mal. No, 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 no. Así que la prensa también lo puede escuchar para que puedan solicitar la planilla, que es el documento que sustente el pago de la gente que ha trabajado en este proyecto. Así que nosotros, repetimos, queremos que con el alcalde se termine este proyecto. Ya tenemos fecha, más o menos, otra inauguración a fines de agosto. Estarán las altas autoridades del ministerio acá en este proyecto inaugurando. Y estaremos coordinando para que salga de lo mejor. En todo proyecto hay impases, hay inconvenientes, hay deficiencias, hay defectos. Todo el proceso. Y esas deficiencias, esto nos enseña a mejorar y a superar algunas cosas que en todo proyecto vamos a encontrar. En algunos lugares las cosas no... no encontramos problemas como acá. Lo repito, los problemas nos ayudan a crecer como institución. Y qué bueno que lo digamos de esta manera. Y lo que sí les pido es que cuando termine esta reunión, no quisiéramos que espalde de nosotros se abiertan opiniones, sino que sea aquí, donde estemos todos los funcionarios del programa. Y no alargar, no extender esto, porque podría perjudicarnos también como programa y a usted. Porque en lugares donde hay conflictos, simplemente el programa se lleva las obras a otros distritos. Como lo hemos hecho en otros lugares. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo paso a retirarme si antes de... En nombre de acá de la población, yo le estoy bien agradecido por su programa. Le agradezco al señor alcalde, porque por acá por distrito han pasado muchos alcaldes y nunca miraron acá a Cerrillo por ser una obra. Yo, de mi parte, le agradezco a usted, señor ingeniero, al señor alcalde. Le pido un fuerte aplauso para el señor alcalde y para el ingeniero, por favor. Yo paso a retirarme al señor alcalde. Ingeniero, una cosita más, por favor. Usted me dice que la copia de esas planillas tiene una copia de la municipalidad. El municipio y el programa y la sede central. O sea, son tres planillas. Uno en la oficina, uno en el municipio y uno en Lima. Habíamos dos remitimos. Sí, desde el inicio. Claro, le aclaro que la planilla que ingresa a la municipalidad, justamente se va al contador para pago. Así es. Si no, ¿cómo le paga a la gente? Entonces, tenemos entendido que, claro, la municipalidad paga y esa planilla se va a contabilidad. Pero es exactamente la misma que estamos en la oficina. El que desea cobrar ahorita, cobre. El que desea esperar al término total, esperan al término total y se le dan sus dos cheques. Que haya criterio de ustedes. ¿Y el término total cuándo va a ser? ¿Y aquí a qué tiempo debe ser? El 31 se va a hacer la planilla. Desde los días, a partir del 16 se va a hacer hasta el 31 la planilla. ¿Cuándo deberían estar pagando? Aproximadamente. Entonces, ya había una equipaje a retirarse. Les agradezco que me hayan convocado. Las respuestas a las consultas que ustedes tienen. Sé que todos no quedan satisfechos, pero es la de las clases. Gracias. Vengo. Gracias. Gracias. Porque hoy se está perdiendo el día. O acaso nosotros no hemos estado aquí. O acaso nosotros no hemos estado aquí, en el lugar del trabajo, en el centro de trabajo. Así es que... Siempre mi actitud es solucionar los problemas en el momento y con las personas que conducen este proyecto. Y bien es cierto, yo soy responsable como alcalde en esta gestión, pero a la vez también hay responsabilidad por parte de los ingenieros. En este caso, el ingeniero residente, el ingeniero supervisor de Trabaja Perú. El mismo señor encargado del aspecto social. Todos ellos aquí presentes, con el apoyo también de nuestra ingeniera del área de obras de la municipalidad, esclareciendo el asunto, el problema. Y bien, ahí han quedado bien entendidas la población. Lógicamente, a veces se maneja políticamente esto y no todos van a estar a gusto. Pero al menos he cumplido con poder satisfacer a sus consultas y sus preguntas. Pero, como usted dice, no todos han quedado satisfechos. Hay algunas madres de la zona que... ¿Esto cree usted que lo está manejando políticamente? Definitivamente, pues definitivamente. Siempre buscan el primer error, el primer detalle o problema que pueda existir para engrandecer el problema. Y poder confrontar a la población con mis personas. A Dios, gracias a Dios, siempre me he conducido con mucho respeto hacia ellos. Y espero lo propio de ellos, me refiero a mi población, el respeto hacia mi persona. Y sobre todo, con la verdad por delante, no ofendemos a nadie, ¿no?